Con la finalidad de recuperar la cartera morosa que asciende aproximadamente a los 9 mil millones de pesos, la empresa Aguas de Barranca Bermeja continúa con la realización de la campaña Estará al Día es Posible, la cual estará el día jueves 13 de junio en el Salón Comunal del Barrio Buenavista y el viernes 14 de junio en la cancha de microfútbol del Barrio 22 de Marzo, desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, atendiendo a los usuarios que no están al día con la factura del agua. Si la empresa Aguas de Barranca Bermeja en su campaña Estará al Día es Posible, va a visitar los siguientes barrios, el Barrio Buenavista para el día 13 de junio del presente año y el Barrio 22 de Marzo para el día 14 de junio. Es importante que la comunidad esté el día con la entidad para evitar los cortes drásticos en el servicio y además porque estos recursos que le adeudan a la empresa son necesarios para seguir invirtiendo en los procesos de optimización en la planta de tratamiento. Durante los dos últimos años en los que se ha realizado la campaña, 539 usuarios han hecho acuerdos de pago con beneficio de descuentos sobre los intereses y financiación de la deuda. El objetivo de esta campaña es que aquellos usuarios mayores de seis meses de atraso se acerquen a estos sitios para realizar un acuerdo de pago. Hay que saber que están alrededor de 160 usuarios en el Barrio Buenavista y alrededor de 450 usuarios en el 22 de Marzo. Morosos se acercan a estos sitios, acción comunal de los barrios mencionados. La campaña Estará al Día es Posible estará en todas las comunas de la ciudad invitando a los usuarios a que realicen acuerdos de pago para que se pongan al día con un servicio tan vital como lo es el agua.